¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nada, vamos a empezar directamente con esta calavera de colores ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado como habéis visto, no necesitamos grandes productos para crear este look, una paleta de sombras o incluso unos colores en crema unas sombras en crema unos aquacolores que son bastante económicos y tenemos un resultado muy muy interesante las lentillas son opcionales pero veis que le da un toque como diferente así que nada, espero que os haya gustado como siempre vais a tener la lista de los productos que he utilizado abajo en la cajita de información con un montón de otros tutoriales que os pueden servir de ayuda dejadme comentarios con que tutorial queréis que haga en Halloween todavía estamos a tiempo de peticiones así que nada, espero que os haya gustado y como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima ¡Ciao!